La familia Sánchez Nájera lo recibe con todo cariño y esperemos que ese 2010 que muere sea el preludio de una gran felicidad en el año vinero Vamos a tocarles una pieza se llama La Peguada Lucido 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 Aunque me acente de ti no creas que yo te olvido Aunque me acente de ti no creas que yo te olvido no creas que yo te olvido de la música no creas que yo te olvido de la música no creas que yo te olvido de la música Señores con alegría les cantaré por escala señores con alegría les cantaré por escala para la sombrería solamente la Peguada para la sombrería solamente la Peguada La Peguada Lucido 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 No creas que yo te olvido No creas que yo te olvido No creas que yo te olvido No creas que yo te olvido